Enrique Llanuario Dionisio G. Ortiz Alonso recibe el reconocimiento Maestro Distinguido 2018. Su experiencia nos muestra a un hombre que sabe de la importancia de formarse de manera continua, que comparte generosamente sus conocimientos y que ha servido a México desde sus más variadas responsabilidades en el ámbito educativo. El galardonado mencionó que a lo largo de su preparación se enfrentó a grandes retos, pero todo impulsado por el amor a la docencia. Cabe mencionar que en esa época los programas de estudio de la secundaria era el modelo por objetivos, que si bien se habían hecho esfuerzos para capacitarnos en este nuevo modelo, que ya hacía muchos años que había entrado en operación en Estados Unidos. Asimismo, el mandatario estatal elogió la labor que a diario realizan todos los docentes. Sin duda, ser maestra o maestro, dedicarse a enseñar, a aprender, es una noble profesión. Una profesión que bien puede ejercerse frente a un grupo de niñas o niños, o bien de adolescentes o jóvenes. En el marco del Día del Maestro se reconoció la trayectoria del profesor Enrique Llanuario Dionisio G. Ortiz Alonso y su pasión y entrega en las aulas para formar ciudadanos de bien.